Si convierte Gonzalo Argentina será campeón del mundo Señoras y señores Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los bandidos en el barrio, en la calle, en la vereda en el pueblo, en la plaza y ese es Montiel, somos todos Montiel Gonzalo ¡Montiel Alarco! ¡Montiel Alarco! ¡Montiel Alarco! ¡Ya está! ¡Se terminó!